Fíjate, fíjate, hijo Ya, yo me voy, yo voy No, 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 es que te disparaste, hijo Tranquilo, tranquilo Ahí está, ahí está ¿Puedo cambiar de arma? Ahí está ¿Rostaron el tapo? Puta No, no, no Ahí están, ahí, ahí están ¡Júbrenme! ¡No! Vaya, vaya, vaya ¡Suegan la huevada! ¡Júbrenme, cubrenme, cubrenme la ventana! ¡Atirás! ¡La huevada la huevada! Ahí está ¡Ahhh! ¡Lo va a hacer! ¡Eh! ¡Ahhh, se arrancó! ¡Ah... se arrancó! ¡Ahhh, sí, se quiere decir! ¡Ahí está, ahí está! Por los dos lados, por los dos lados, por la ventana Yo tengo granada, le tiro Dale ¡Upo fuera! Usted no reboto No tengo nada Cuidado, ¿no? Cuidado, cuidado Cuidado que nos va a intentar rodear ¡Aquí está! ¡Dios, está arriba, güo! ¡Oh, está arriba! ¡Uy! ¡Contista, contista! ¡Contista, contista! ¡Contista, güo! ¡Oliwi! ¡Oliwi! ¡Bien! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Ya, sí, qué! ¡No, soltarlo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Estoy haciendo madera! ¡Sí, me ayudan! ¡Ven! 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 ¡Aguí está arriba, está arriba! ¡Cogí esa ropa de lo loco, cabrón! ¡Ala! ¡Lo puedo! ¡Me pasó! ¡Me pasó! ¡Oh! ¡Váganle! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aguí! 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 ¡No, mira! ¡Te ponía interactivo, cabrón! ¡No! ¡E, внимание! ¡Aguí! ¡Aguí! ¡Cuidado de este! ¡Eeeey! ¡Eeeey! ¡¿No hay una gacha? ¡Aaaah! ¡Los mareas todos! En mitad jugando Ya pero igual vamos a festejar Vamos a lanzarlo de guanillo ¡Mico! ¡Pare huevado! ¡Jejeje! Pate, fúñate. Quidado, vamos. Pa, pa, ya, alpaya! Ya llegó, porra, alpala Oye, medió, medió, porra, ayúdame! Ayúdame. ¡Me dio, me dio! ¡Lo mataste! ¡Ayúdame! ¡Cuda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ajúdame! ¡Ayúdame! ¡Déjame revivirlo! ¡Jajaja! ¡Eso escovido! ¡Yo lo iba a matar! Vale... ¡Mos sobrimos! ¡Jajaja! ¡Yo iba a matar y cambié la... ...no había ganado de nadie! ¡Pero sin el logro aquí! ¡Ah! ¡Me lo vací! ¡Me lo vací! ¡Lo vací, lo vací! ¡Sí le cambie! ¡Ay! ¡Yo te voy a matar! ¡Yo te voy a matar! ¡Yo te voy a matar! ¡Yo te lo puedo confiar! ¡Déjame, apoyo! ¡Déjame, apoyo! ay 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 baque qué estoy rodeándolo ¿过 el cabello? 라 se le grage la niña esta gritando que barbaro 20 negro ay me cuidaba ¿Te gusta dar la vuelta, guau? Ay, no, guau. Vamos a estar en el video. Mira, con que tu madre bajó, está en la parte de abajo. Está abajo, guau, ya. ¡Aaah! 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 ¡Ya vamos, vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Elemento, lo tenga de nuevo! ¡Bien! Tranquilo, tranquilo, no le imponen mucho. Ustedes, cuidado. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo te rodeé si paremos el atraco en el comentario. No, a nosotros que nos... Ah, primo, este mal te rodeé. Por eso no era la batalla y por eso nos mataron a los dos. ¡Aaah! ¡Sí, ja, ja! Al pibe no, al pibe. Pero por el mí me mataste y yo disparé así. ¡Ya, bueno, ya, dale, devuélvete! ¡Ya, vos! ¡Lejana! ¡Para tu córrete, weón Pablo! ¡Me veo! ¡No, bello! ¡No, bello! ¿Quieres que quiever aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! 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 Es que te puedo cobrar. ¿Qué cosa lo necesitas, weón? ¿Ah? ¿Una nicola lucecita? No, una lucecita. Estoy grabando. No, 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 no. He grabado toda tu muerte. No, pero concentra eso nomás. Ánimo, ánimo. ¿Ve? ¿Ahora sí le ganamos la otra? No, la otra perdieron. En la otra le ganamos. ¡Han ganado la segunda! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¿Tenés el lugar nuevo? El de antes. O sea, de navidad. ¿A verlo? Que estoy grabando. Mentira, juro. ¡Sí me estoy grabando! Llevo 6 minutos y de... ¡Ya recido! ¡Hay uno en la calle! ¿Abreparrean? ¿Es de Abreparrean o no? ¡Ah! Igual es que lo gano. ¡Ya, se murieron en la capilla! Me voy a entrar en la capilla. Oye, ¿ustedes ganaron la anterior? Sí. Dijeron que ya la ganaron. ¡Ya! ¿En serio? Sí, porque dicen que se le paró la pantalla. Ah, sí. Pero infiel, igual me salió el otro y estaba rotando. Sí, sí, y el otro todavía estaba... ¿Tenía este? No, era para escuchar los gritos de las niñas. Hay que... Concentrarse mucho Camilón. René. ¿Pasa su cosa? Sí, pero... ¿Vos estoy pediendo que vos me grabara el canal? Le grabé la... No, le estoy grabando la... La... La mano. No, 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 no. En serio va... No, en serio va... Pero venga, está mal con Dios que el tipo. No. Nosotros ganamos. ¿Nosotras? No, ellos dijeron eso La llevé porque yo maté al pibe y con ellos y con ellos robí al otro Muevete, muevete, voy a buscarlo Cargente Camilón ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No estáis, no estáis! ¡Es barata! ¡Ahí está, ahí está! ¡Aquílo! ¡Aquílo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cómo grito? ¡Ahí está! Como cuando me salen gallitos, ¿sí? Toma una... Toma la... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bajó, bajó, bajó! Tengo la confianza en el gragerín ¡Uh! Toma... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Casi! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Eeeeh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tenga a mi amigo, ya! ¡Tenga a mi amigo! ¡¡Ahí está! ¡¡Ahí está! ¡Me apaliza! ¡Yo soy el mejor de todo el juego! Oye, pues, diga la frase. Ganadoras. ¡Ah! ¿Cuál es la frase ganadoras? ¡Ganamos! ¡Hemos vencido! La cuesta es traducción mexicana. Oye, 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 oye. Van a intentar rodearnos. ¿Y Chucha? El Dene. Ahí está, ahí está. Ahí está. Dijo Bolivia. De a uno, cada uno le va a cantar. Eh... Pausa, pausa. Pausa, pausa.